Bueno, otro que se reportó a las prácticas del equipo de los indios, nada más y nada menos, que Mike Torres. Mike, bienvenido otra vez, aunque ya tú eres de aquí. Tú estuviste aquí el año pasado. Cuéntanos cómo te sientes. Me siento bien, me siento muy bien de poder ser parte de Indio de nuevo. Para mí significa mucho, después de la temporada pasada, que no fue tan bien, el que me dé la oportunidad de poder volver y de volver al club y al pueblo. Eso es lo que todos queremos. Hay un compromiso grande, Mike, tomando en cuenta que, como tú mencionas, la temporada pasada, aunque muchas expectativas, pero no pudo lograrse la primera meta, que era clasificar a la post-temporada. Pero este año, sí, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos para eso? Sí, es un grupo totalmente diferente, totalmente nuevo. Repetimos creo que solo cuatro o cinco del año pasado. Y lo importante es que hay buena química. Buena química y a partir de ahí lograr el objetivo que es la corona. ¿Por qué no? La corona. Bueno, sumándole a eso también la presencia de Adonis Enrique. Yo hablaba con él y él me decía que te conoce, ya ustedes han sido compañeros en la Selección Nacional. ¿Qué significado tiene para ti? Tener también un ex compañero o un compañero también, ¿verdad? Tenerlo aquí también en los Indios. No, para mí significa mucho. Él y yo hablamos antes de venir. Yo supe que él venía para aquí. Me motiva más estar en el equipo y me siento muy contento de otra vez jugar con él. Bueno, darte las gracias a ti, Mike. Y tomando en cuenta, desearte que te mantengas en salud, que es lo más importante durante toda la temporada. Y esperar entonces que podamos cumplir la meta este año. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ya te pudieron escuchar a Mike Torres, miembro de la Selección Nacional también de Baloncesto y del equipo de los Indios de San Francisco.